Un, dos, tres... Yo te llevo a una gran plaza en Salamanca solo por verte al traslucelado de los siete bajo cero castellanos de la piedra dorada en la tierra Pero también te he mostrado las mareas del francés mediodía sus peligrosas ciudades y villas besando las riberas por ti Yo te obligo a conocer Lisboa fingiendo encontrarte en la Alfama mil veces revelada en los reflejos de un azulejo ágil Bórrata en cada instante tan viva tan transformada y tan dormida la misma mujer distinta y cada nuevo día un paisaje diferente al de ayer Yo te llevo, te adoro, yo te guío para enloquecer un momento por mantener este encantamiento atrapado en vano por fugar ¿Cómo serás en las islas santillanas o en Nueva España entonces? Bajo tímidos guardientes soles curiosa rosa de los vientos que amar y hay un raro amanecer inesperado que nos condena y nos salva cuando duermes con gracia sobre una terraza oriental sobre una terraza oriental transformada y tan dormida la misma mujer distinta y cada nuevo día un paisaje diferente al de ayer a la misma mujer distinta ¡Gracias!